Burger House, la casa de las hamburguesas rellenas, con un insaciable amor por las hamburguesas y la buena comida, es que nace este concepto en el área de Guaynabo, donde la especialidad es este plato aclamado por muchos, por lo jugosa de su carne y lo fácil de su preparación. Desde su creación, que se atribuye al año 1885 en los Estados Unidos, la hamburguesa tal como la conocemos, ha evolucionado y se ha reinventado en distintas formas. En Burger House, te ofrecen una extensa variedad de hamburguesas al estilo gourmet. Algo importante a mencionar es que estos son hechos diariamente para garantizar su frescura e inigualable sabor. Pero no todo es hamburguesas, también cuenta con un amplio menú criollo, con ricos platos como el churrasco, el mamposteado y mofongos rellenos, entre otras delicias. Si te gustan los postres, tienes que probar su exclusivo flan de marshmallow. Cerca de una de las zonas más concurridas del área metropolitana, cuenta con especiales de almuerzo de lunes a sábado y como un restaurante de ambiente familiar, cuenta con un menú para niños. Burger House te invita a disfrutar de los mejores hamburgues que el mundo haya probado jamás, además de exquisitos platos criollos para delitar al paladar de los más exigentes. Y hoy en mi paseo he llegado hasta el área de Guaynabo, estoy en plena área metropolitana en un lugar muy bien recomendado y ese es Burger House Baran Grill y me encuentro aquí en compañía de su chef Eddie, ¿cómo estás chef? Muy bien. Para mí es un placer y su dueña Marilinda Solís, ¿cómo estás Marilinda? Muy bien, gracias Neiza, bienvenida a Burger House. Para mí encantada, me han dicho que el lugar es espectacular, que se come muy bien, que hamburguesas rellenas de su especialidad, pero hablame un poquito más sobre el concepto del restaurante. Pues mira, en Burger House te ofrecemos algo más que hamburguesas, tenemos hamburguesas rellenas, pero también tenemos comida criolla, tenemos mofongos, tenemos también el arroz mamposteado con churrasco, tostones, arañitas y lo más importante es que nos especializamos en hacer la comida fresca, hecha al momento. Trayendo al área de Guaynabo, una nueva alternativa de además de hamburguesas, pues también comida más homemade, cocina criolla. Y hablando sobre eso, pues obviamente el menú y estos platos, pues su creador, chef, habla un poquito más sobre el menú del restaurante y qué tenemos aquí presentado en la mesa. Bueno, por aquí tenemos un arroz mamposteado, un churrasco con chimichurri hecho en la casa, tenemos un mofongo relleno de carne frita encebollado, tenemos un sampler que se compone de arañitas, mozalera fresco, masitas de pescado, empanadilla de carne, amarillo y queso mozzarella. A mano derecha tenemos los tres hamburguesas, uno es el mexicano, uno es el relleno de prosciutto y huda y el otro es el country. Ese me llama mucho la atención porque tiene esa tortilla, lo presenta de una manera diferente y entre sí el mamposteado tiene algo bien especial porque me dicen que no hay mamposteado como el de Burger House. Bueno, el mamposteado tiene chorizo, tiene applewood smoked bacon, tiene amarillo, la manera en que se confecciona en la casa. Para acompañar esos ricos platos también tienes unos cocteles y la sangría de la casa que de eso me vas a estar hablando. Sí, correcto, tenemos la sangría de la casa que es de melón y mango, se hace con melón fresco, tenemos la sangría tinta, te podemos hacer una margarita, un mojito. Y otra cosa que no se puede quedar son los postres que son hechos en casa y tú eres la responsable de eso, ¿no? Sí, tenemos el flan de marshmallow exclusivo de la casa y el flan de queso y bailey, además de otros postres que tenemos hechos aquí en Puerto Rico. Apoyando lo local y para todos aquellos que ya quieran venir a probar Burger House a darse la vuelta por acá, ¿cuál es el horario, la ubicación, el teléfono? Pues nosotros estamos ubicados en el sector La Marina, cerquita del Hospital del Niño en Guaynabo, el teléfono es el 939-338-7000 y abrimos todos los días de la semana. Y ya ustedes saben, excelente ambiente, tremendo lugar donde venir a probarlo, además de que esos hamburgers son deliciosos. Mientras yo me quedo en compañía de Eddie y de Marilinda, usted siga viendo, nos vamos de paseo. Dime si el calor aquí te pone a vacilar. Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar